Magdalena Valerio, diputada por Guadalajara, ha presentado esta mañana el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Pues están encaminadas a mejorar, a modernizar y a reforzar nuestro sistema público de pensiones. Y es en esto en lo que el Gobierno está trabajando, con el apoyo de los agentes sociales, desarrollando las recomendaciones del Pacto de Toledo, el acuerdo de la Mesa de Diálogo Social y también algo muy importante que no he dicho al inicio, y es que una buena parte de estas reformas que se están haciendo forman parte de lo que se llama el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nos ha aprobado Europa. Proyecto de ley que sigue hacia adelante a pesar de que el Partido Popular ha manifestado su rechazo. El Partido Popular, como digo, no sé yo muy bien con qué objetivo ha intentado tirar para atrás, es decir, devolverlo al Gobierno. Han querido tumbar este proyecto de ley y afortunadamente para este país y para sus pensionistas, hombres y mujeres presentes y futuros, los grupos parlamentarios le han dicho que no se va a tirar para atrás este proyecto de ley y que lo vamos a seguir tramitando. Esta nueva ley llevaría a la subida de las pensiones según el IPC y afectaría a las jubilaciones en varios puntos. Uno de los objetivos que marcó el Pacto de Toledo y que también marca la ley es que tenemos que intentar que la edad real de jubilación de las personas en este país, que ahora mismo está en una media de 64,5 años de edad, se vaya progresivamente equiparando a la edad legal de jubilación que haya en cada momento. Pues que ahora mismo todas aquellas personas que hayan trabajado 37 años y tres meses o más se pueden jubilar a los 65 años. Y todas las personas que hayan trabajado menos de 37 años y tres meses este año se tienen que jubilar a los 66 años. Es decir, esta norma no se toca. Quiero dejarlo meridianamente claro. La edad de jubilación en esta reforma legislativa no se toca, sigue siendo la misma que se aprobó en el año 2011, en agosto de 2011, con el apoyo del Pacto de Toledo y con el apoyo de la Mesa de Diálogo Social. Entre las nuevas medidas se fomentará y mejorará la incentivación de aquellas personas que quieran y puedan prolongar su jubilación más allá de su vida laboral. Se le va a incentivar, ¿cómo? Cada año que prolongue la edad de jubilación se le va a dar una cantidad de dinero. Puede elegir o una cantidad de dinero, que el máximo serán en torno a 12.000 euros por cada año que amplíe, o un 4% por cada año que amplíe más de pensión. En segundo lugar, se modificará la jubilación anticipada para las actividades penosas, peligrosas, insalubres o tóxicas. Para esos colectivos existe lo que se denomina la jubilación anticipada sin coeficiente reductor por anticipar la jubilación. Ese procedimiento que hay ahora es muy farragoso y entonces una de las cosas que dice el proyecto de ley es que ese procedimiento se va a modificar. Ese procedimiento se hará más sencillo y mejor evaluable, cotizando un poco más durante su vida laboral, para no tener que llegar a la misma edad de jubilación que otras actividades. Por otro lado, se endurecerá la jubilación anticipada voluntaria, se eliminará la cláusula de jubilación forzosa de algunos colectivos y se mejorará la equidad de todos los coeficientes en la jubilación anticipada. Valerio indica también que se creará, en unos seis meses, una agencia de la seguridad social, al igual que se regulará la cotización de los autónomos, la cotización de los becarios en las empresas y se modificará la pensión de viudedad en las parejas de hecho. Todos estos cambios en la futura ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas. Vamos a necesitar también este... Vamos a necesitar también este...